¡Cáncer! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana y ya sé que voy retrasada. Mis ángeles, traigo un problema con una mano que no saben lo que duele. Y me cuesta mucho trabajo escribir, así es que en los ratitos que me siento un poquito más o menos bien, es cuando me pongo un ratito, porque son de esos dolores súper molestos. Pero bueno, parece ser que todo va sobre ruedas. Vamos a ver cómo te va a ir. Fíjate, Cáncer, que al igual que tus hermanitos de agua, pues tú no vas a ser la excepción esta semana. Mientras que van a dar un poquito mandón pisis y escorpión muy arrogante, pues digamos que contigo el horno no va a estar para bollos. Esta es una semana donde esas cositas que te has callado, esas cosas que por una o por otra razón no has querido decir, porque no quieres lastimar, no quieres herir, pues hay que tener cuidado con que no salgan todas de una mis ángeles. Si hay un signo que odia lastimar a los demás, si hay un signo que odia defraudar la confianza de los demás, ese es Cáncer sin duda. Lamentablemente en ocasiones Cáncer, el callar te hace que la gente no comprenda muy bien, que tú te callas para no molestar y lo toman como que son cosas que no te molestan. Esta semana vamos a tener que, pues dosificarnos mis ángeles y si tienen ganas de hablar de algunos temas, hay que hablar efectivamente porque eso va a ser bueno para ustedes y para las personas que lo jodean, pero vamos a tratar de que no quieran hablar de todo en una sola exhibición. Por eso les decía que esta semana se va a tratar de que se dosifiquen un poquito y por qué no de que se me dulcifiquen al momento de decir las cosas. Acuérdense mis ángeles que el diálogo pone puentes, los silencios se paran y son muy dolorosos. Cuando nos comenzamos a callar las cosas que nos molestan, comenzamos también a hacer que nuestros problemas crezcan. Y cuando los problemas crecen, mis ángeles, aumentan los reproches. Y si hay algo que podemos nosotros solucionar, ya sea con un amigo, con la familia, con la pareja, con los hermanos, pues llega el momento en que las cosas se complican bastante. Es algo así como lo que yo les digo aquí de que no hagan montañas con granos de arena ni tampoco hagan maremotos con gotas de agua. Cuando nosotros nos callamos, pues es justamente lo que hacemos, mis ángeles. Entonces esta semana vamos a tratar de hablar, pero dulcificándonos y dosificándonos. Conce que les estoy advirtiendo, porque si no, esta semana pueden perder no solamente amores, también amistades, pero bueno, en el amor para los casados. Pues ahora sí, mis ángeles, que van a estar un poquito como en esa canción de Arjona, de que ahorita les van a molestar las cosas que los enamoraron de las personas. De repente las cosas que les encantaban, pues a lo mejor ya no les gustan tanto. De repente van a empezar con dudas, van a empezar a tener, pues, distanciamiento de las personas. Y esto yo no creo que sea bueno, mis ángeles. Aquí volvemos a lo que les decía al inicio del video, tanto a solteros como a casados. Mis ángeles, el diálogo es importante. Una relación en la que no dialogan, una relación en la que no se confía, lo único que sucede es que se va desgastando poco a poco esa relación hasta que ya no queda nada. Y cuando digo nada, mis ángeles, es que el amor comienza a convertirse en rencor. Y al momento de una separación ya ni siquiera pueden ser amigos. Y esto es muy lamentable, sobre todo cuando hay detrás de esa relación una bonita historia de amor. Así que mis ángelitos de cáncer que están casados, vamos a apostarle al amor, confiando en nuestra pareja y sentándonos a platicar de las cosas que no están bien. Vamos a ganar más, mis ángeles, que con esos silencios eternos. Eso de que les dicen algo y pues qué pasa, no pasa nada. Los silencios son pésimos. Hablar, mis ángeles, y prohibido discutir esta semana. Y tranquilos, que no es que se hayan convertido de repente en los brujos del bosque. No, no, mis ángeles, es el planeta Marte el que me los va a traer así de maluchitos. Pero nada que no se pueda arreglar. Así es que ya lo saben, el diálogo, silencios, nada esta semana. Y bueno, en el amor para los solteros, mis ángeles, ustedes esta semana, pues mientras que los casados van a andar con sus silencios y molestos, guardándose cosas, los solteros más bien van a sentirse un poquito solitarios. De repente muchos de ustedes pueden tener el impulso de buscar una pareja, de formar un hogar. Ahora sí, que bien, ya saben, con pie de casa, llegar en las tardes a su casa a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Una familia en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, mis ángelitos, estas decisiones llevan tiempo. No es que conozcamos a alguien y digamos, esta persona me encanta, sí, sí, de aquí soy. No, no, mis ángelitos, dense el tiempo de conocer a las personas, de tratarlas, no todo lo que brille es oro. Y es muy probable que si ya están suspirando por alguien, piensen que porque la persona les gusta físicamente, esa sea la persona que los debe de acompañar. Eso lleva tiempo, mis ángeles. Las personas les debe de gustar por dentro y por fuera. Pero para esos solteros que ya tienen un tiempo con un noviazgo y nada más no avanza la relación, tal vez, mis ángelitos, ya sea un buen momento para poner un ultimátum. Porque si bien es cierto que para los solteros que no tienen una relación en este momento, deben de pensar un poquito en la persona que eligen, pues los que ya tienen una relación de tiempo, tal vez ya sea el momento de meter un poquito de presión para que no me los hagan perder el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué cáncer? Pues realmente se enamora cáncer, como lo dije al inicio de este video, son personas buenas en su mayoría. Y si ustedes tienen ya, pues tiempo en una relación y quieren formar una familia, pues ya que les digan que sí o que no, pero que no me los tengan en la eterna espera, mis ángelitos. La semana, por supuesto, que va a ser buena en cuestión de amores, aunque sí se puede dar algo de tensión en algunas relaciones, sobre todo en las parejas que ya tienen tiempos de novios. Para que no les extrañe que anden un poquito pelioneros o que de repente les molesta todo lo que les dice la pareja, es más que mis ángeles, no son ustedes. Y el consejo, pues es el mismo que les dé a los casados, hay que utilizar el diálogo, mis ángeles. Los silencios, lo único que hacen es separar por un lado y por el otro, acuérdense que el que calla otorga. Cuando nosotros no decimos lo que nos molesta, estamos aceptando que todo eso es correcto. O al menos eso piensa la otra persona. Así es de que si algo no les gusta, si algo les molesta, hay que decirlo, mis ángeles. Y que vive el amor esta semana. ¿Por qué? Porque van a tener sus alegrías, aunque no lo crean. Y ¿por qué no? Se pueden rodear de gente que les encante. Y bueno, en el tema de la salud, bueno, mis ángeles, aquí a ustedes también cuando están tensos, o están de malas, o están tristes, siempre les da por comer un poquito más. Hay que cuidar lo que nos comemos para asegurarnos de que vamos a estar bien de todo. Y digo de todo porque a ustedes la sanación, mis ángeles, les empieza a caer poco a poco. Van a ser en un periodo de relajación, donde se van a sentir tranquilos, donde no les va a faltar salud. Pero eso no quiere decir que no se cuiden. El exceso en la comida, en el café, en el té, en el cigarro, en cualquier cosa es malo. Y si vamos a curarnos la ansiedad con comida, pues vamos a tratar de que sea comida que no nos dañe demasiado. El consejo de la abuela, mis angelitos, cenen muy ligerito para que puedan dormir y no se me levanten en la madrugada. Y comiencen su día con un vasito de agua tibia o con un té, a los que les guste el té. Porque esta semana, si van a andar un poquito nerviosones, el café es lo último que deben de tomar, mis ángeles. Entonces ya lo saben, si andan muy tensos, si tienen ansiedad, hay que llamar a algún amigo, hay que tratar de salir por ahí. Pero mucho cuidado, mis angelitos, con abusar de la comida esta semana. En el tema del dinero, mis angelitos. Esta semana ustedes son muy dados a ayudar a todo el mundo. Vamos a fijarnos muy bien a quién ayudarnos. Porque también es cierto que en ocasiones les cargan mucho la mano y abusan de ustedes. Si ustedes ven que una persona les va a pagar, adelante. Si ya tienen ustedes, pues, no sé, buenas referencias de la persona, adelante y no se preocupen. Pero si ya saben ustedes de antemano que la persona que les está pidiendo un préstamo o esa persona que de repente les pide algo prestado, es persona que no les va a devolver absolutamente nada o peor aún. Esas personas que les piden responder por ellas en algún crédito o con alguna persona. Si ustedes ya conocen que son mala paga, ni se metan. Más vale colorados una sola vez, mis ángeles, al decir, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no puedo. A ponerse verdes todos los días o porque fueron a cobrar y no les pagaron o porque les fueron a cobrar a ustedes dinero que no deben. Si esta semana van a prestar dinero, asegúrense de que los préstamos vayan, mis ángeles, para personas que con el mismo gusto que ustedes les prestaron, les devuelvan el dinero. No es una mala semana en cuestiones de dinero. Va a estar fluyendo, pero tampoco no es que vayan a llegar el dinero a carretadas, mis ángeles, o que salgan de casa y tengan un árbol que les esté dando dinero. Va a estar cayendo el dinero poco a poquito, pero va a estar cayendo. Y precisamente por eso, porque va a ser poco a poquito, es porque hay que cuidarlo. Y bueno, mis ángeles, en el tema del trabajo me les va a ir muy bien, fíjense. A pesar de que puede ser que traigan algunas diferencias con algunos compañeros de trabajo, ustedes van a sentirse con mucha energía esta semana, van a andar muy dinámicos. Sí, ya sé que dije al principio del video que sí van a andar con cambios de humor, etc. Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Cáncer no revuelve los estados de ánimo con su trabajo. Por lo menos esta semana no lo va a hacer. Las cosas se te van a dar con facilidad, así que hay que echar toda la carne al asador. Hay que esforzarnos por aquellas cositas que queremos lograr esta semana. Pero, al igual que otros signos, no me arrastres cosas de esta semana a la que viene. Haz lo que tengas que hacer para ponerte al día esta semana. Y ya, mis ángeles, jueves y viernes, mucho cuidado, mis ángeles, con ponerse al tú por tú con los jefes. Aquí no hay que olvidar, mis angelitos, que el que paga, manda y nos están pagando a nosotros por ir a trabajar. Así es de que, si nuestro jefe nos dice algo, no discutamos, hacemos lo que nos están pidiendo y tan, tan. Por supuesto, me refiero a cosas relacionadas con su trabajo. No cuestionamos y mucho menos nos negamos a hacer alguna actividad que nos pongan a hacer dentro del trabajo. No vas a estar muy dispuesto a trabajar en equipo, ciertamente. Pero si se te llega a dar el asunto de tener que trabajar en equipo, ni hablar. Tú dedícate a tu trabajo, deja que los demás hagan el suyo. Y créeme que la semana se te va a ir bastante rápido. No va a haber realmente cosas muy importantes de las que te tengas que preocupar. Sobre todo, si también aquí tratas de utilizar el diálogo. Si te comunicas, el quedarte callado y decir a todo que sí no es una opción esta semana. Así es de que, si algo te molesta, oye, me haces esto, oye, me haces esto, pero ¿sabes qué? Yo te ayudo en lo que tú quieres, pero tampoco no abuses, yo también tengo que trabajar. Hay que decir las cosas, no te calles que no va a pasar absolutamente nada si lo dices con una sonrisa. Que yo sé que a ti te cuesta mucho trabajo o decir, no puedo, pero esta semana inténtalo, te vas a sentir liberado, cáncer. Y bueno, mis ángeles, con la familia, con los amigos y con la pareja, ¿por qué no? Mis ángeles, esta semana pueden tener algunos problemas relacionados con temas domésticos. Vamos, es que yo estoy haciendo más que tú, es que tú nunca me ayudas. No, 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 es que todo lo tengo que hacer yo, no, es que yo, ¿por qué tengo que levantar si yo no tiro? Vamos a tratar también aquí de dialogar, mis ángeles. Si no estamos de acuerdo con algo de lo que está pasando en casa, se dice y no pasa nada, mis ángeles. Sobre todo, si los decimos de una manera tranquila, oye, no te quiero molestar, ni quiero que te enojes, pero me gustaría hablar de tal tema. Oye, que saca la basura, oye, no quiero que discutamos, pero todos los días saco yo la basura y tú, cada cuando, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y un día la sacas tú y un día la saco yo. El diálogo es súper importante, mis ángeles, y muchas veces, una vez que decimos las cosas que nos da miedo decir, nos damos cuenta que las personas las aceptan sin ningún problema. Y pensamos, caray, ¿por qué no lo dije antes? Así que esta semana evitamos los gestos, evitamos eso que les comentaba hace unos momentos, ¿de qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Vamos a evitar eso y mejor decimos lo que sentimos y nos ahorramos muchos problemas. Antes, mis ángeles, de que me los agarren enojados y ya no sea una conversación, sino que sea un pleito. Con los amigos, esta semana, mis ángeles, no se alejen tanto. Una llamadita, aunque sea una carita en WhatsApp, es suficiente, mis ángeles, para que la gente sepa que están bien. Y no suceda que el día que necesitan a la persona, la persona diga, es que nada más me hablas cuando me necesitas. Así que ya lo saben, hay que hacerle caso a los amigos y pueden invitarles un cafecito a salir por ahí. Pues, ¿por qué no, mis ángelitos? Acuérdense que no podemos seguir encerrados, eso es cierto, pero también es cierto que no podemos dejar los cuidados. Si salimos a algún lugar que esté al aire libre con nuestro cubrebocas, no tenemos de qué preocuparnos, mis ángeles, porque vamos a estar bien únicamente, pues ya saben, los cuidados, los básicos. Y adelante, mis ángelitos, estar vacunados definitivamente no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, pero sí nos da determinada seguridad y podemos interactuar un poquito más, mis ángeles. Así que ya lo saben, no se me encierren, vamos a socializar un poquito más y en la familia, mis ángeles, hay que hablar. Nada de caras, nada de quedarnos calladitos y no decir lo que nos molesta, para que podamos llevar una muy buena relación familiar esta semana. Y bueno, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, pues mis ángeles, por favor, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas, para que crezca más rápido este canal y yo les pueda dedicar mucho más tiempo. Por ejemplo, ya no les quedaría mal, pero ahorita pues hay que trabajar, mis ángeles, y pues qué le hacemos. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? ¿Quieren jalones de orejas gratis? Aquí yo se los regalo, así que suscríbanse a mi canal. Sí, sí, ahí en el botón rojo le da suscribirme y ya eres mi nieto virtual. ¡Ay, qué fácil! Bueno, mis ángeles, bendiciones y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.